Hola, ¿te lo estáis? Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es probar el OutService que acabamos de implementar, a ver si funciona. Y bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer, como siempre, es venir al ConfixService. Y vamos a ver la rama. Y sería OutJV de aquí. Bueno, aquí es de aquí. GitStatus. Y aquí en el ConfigData voy a hacer una cosa donde está. ConfigData. OutJV. GitIgnore. Y bueno, voy a venir aquí. El status ahora para el OutService. Perfecto todo. GitIgnore. OutJVT. A ver, branch, como era. Git. Push. Menos U. Origin. JVT. Aquí, como dependemos de Git para obtener la configuración, bueno, no nos queda otra que hacerlo. Perfecto. Bueno. Pues esto ya funciona, así que venga, vamos a ver el ConfixService. El Eureka. Y antes de nada, una cosa que nos hemos olvidado en el OutService, que no nos subía el repositorio, bueno, da igual. Enable Eureka. Enable Eureka. Klien. Porque la primera, la norma es que no funcione nunca. Retiriendo la configuración. Pues no ha fallado la primera, fíjate que bien. Y nos vamos a la puerta enlace, el Getway Service. Y vamos a probarlo con Postman. Bueno, voy a ir por aquí. Vamos a ir a localhost. Otra vez esta mierda. Out. Y aquí sería Create. Vamos a crear un usuario nuevo. BodyRow. JSON. A ver. UserName. Y Password. User. A ver si me deja. Bueno. Nota la web porque es Post. Y aquí tenemos el User. Vamos a hacer el Login. Y aquí simplemente es lo mismo. El Body es igual. El nombre usuario. La contraseña. Le doy. Y aquí tengo el Token. Está funcionando. Y vamos a validar. Ahí sería Validate. Internovación. El Token. Igual. Y lo pego ahí. Y estas comillas de aquí sobran. Le doy. Y me devuelve el toque. Si lo modifico. Le quito aquí un par de letras. A ver qué pasa. Va de récords. Funciona perfectamente. Bueno. Pues nos queda solo hacer el tema de los filtros del API Gateway. Esto veis que está bien. Que funciona. Y eso ya lo vamos a hacer con calma en el siguiente video. Es así la parte un poco que puede liar más la cabeza. Porque hay que utilizar programación reactiva. Porque el Gateway va sobre WebFlux. Y bueno. La verdad es que puede liar un poco. Pero bueno. Solo hay que hacer ahí un par de clases y todo. Y eso lo vemos ya con calma en el siguiente video. Un saludo. Y gracias por ver. Gracias.